Un día en que estaba él solo haciendo oración, y los discípulos se encontraban junto a él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Tú eres el Mesías. A nadie deben decir esto. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Reverendo Pere Oliva y March. San Feliu de Torelló, Barcelona, España. Hoy, en el Evangelio, hay dos interrogantes que el mismo Maestro formula a todos. El primer interrogante pide una respuesta estadística, aproximada, ¿Quién dice la gente que soy yo? Hace que nos giremos alrededor y contemplemos cómo resuelven la cuestión nosotros, los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos, los familiares más cercanos. Miramos al entorno y nos sentimos más o menos responsables o cercanos, depende de los casos, de algunas de estas respuestas que formulan quienes tienen que ver con nosotros y con nuestro ámbito, la gente. Y la respuesta nos dice mucho, nos informa, nos sitúa y hace que nos percatemos de aquello que desean, necesitan, buscan los que viven a nuestro lado. Nos ayuda a sintonizar, a descubrir un punto de encuentro con el otro para ir más allá. Hay una segunda interrogación que pide por nosotros, y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Es una cuestión fundamental que llama a la puerta, que mendiga a cada uno de nosotros, una adhesión o un rechazo, una veneración o una indiferencia, caminar con él y en él o finalizar en un acercamiento de simple simpatía. Esta cuestión es delicada, es determinante porque nos afecta. ¿Qué dicen nuestros labios y nuestras actitudes? ¿Queremos ser fieles a Aquel que es y da sentido a nuestro ser? ¿Hay en nosotros una sincera disposición a seguirlo en los caminos de la vida? ¿Estamos dispuestos a acompañarlo a la Jerusalén de la cruz y de la gloria? Es un camino de cruz y resurrección, la cruz es exaltación de Cristo. Lo dijo él mismo, «Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí». La cruz, pues, es gloria y exaltación de Cristo, San Andrés de Creta, dispuestos para avanzar hacia Jerusalén? Solamente con él y en él, ¿verdad?